Video Libros para la Enseñanza Básica Una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Secta Región de Chile Hola niños, soy la tía Anita y he venido a leerles un cuento El cuento que les voy a leer se llama Cuento Tonto de un Cien Pies Cuento Tonto de un Cien Pies Por tener fama de listo y por ser el que más corre, a don Cien Pies lo nombraron cartero oficial del bosque Día a día se le ve yendo de acá para allá con su gran cartera al hombre repartiendo sin cesar cartas, libros y paquetes, cuentos, chismes y demás Va descalzo y sin vestido porque el sol suele brillar que es un gusto y no hay peligro de poderse resfriar Colorín colorado, este cuento ha terminado Pase por un zapatito roto, mañana te cuento otro Hola, soy la tía Andrea y voy a leer para ustedes un poema La hoja seca Saúl Sholnick La hoja seca Una hoja seca va corriendo empujada por el viento perezoso Pobre hoja, ¿no habrá alguien bondadoso que se apiade y la recoja? Quizás yo la guarde, para luego alguna tarde, llena de tristeza, mirar extasiado su belleza Amarillenta y quebradiza, que la brisa hoy dejó a mi lado Leyó para ustedes la tía Andrea de la Escuela Básica de Yáquil de Nancagua Hola, soy la tía Jessica Lizana de la Escuela Yáquil de Nancagua Ahora les leeré el poema Canción del Jardinero de María Elena Walsh Canción del Jardinero María Elena Walsh Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al dominó y después les da la tos Por aquí anda Dios, con regadera de lluvia o disfrazado de sol, asomado a su balcón Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Canción del jardinero en el reino del revés, Santiago Alfaguara Leyó para ustedes la profesora Jessica Lizana de la Escuela Yáquil, Nancagua, Sexta Región de Chile Ahora, en Chile Podcast, un importante mensaje de la Palabra de Dios El mismo Dios que sustenta el sol y el universo es el que te dice hoy Estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré Josué 1.5 Esto fue Videolibros para la enseñanza básica Una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Sexta Región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez ¡Suscríbete al canal!